Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Sean bienvenidos a estos picks de la NFL. Ya llevamos dos semanas completitas de fútbol americano. La verdad es que empieza a sentirse así como que se nos escapa la temporada. Yo sé que es muy temprano, pero la verdad teníamos muchísimas, muchísimas ganas y ansiedad de ver a todos los equipos de la NFL participando. Espero que le esté yendo bien a sus equipos. Al mío le está yendo bastante bien. Les recordamos cómo es la dinámica de lo que estamos viendo el día de hoy de estos picks. Ustedes van a ver los resultados de la semana donde justamente va a aparecer cómo le fue a su equipo. No sé si vieron el juego o no. Están los resúmenes, por supuesto, también en internet donde pueden ver justamente cómo fue la participación de cada uno de los equipos de la NFL y darse cuenta de cómo están jugando ya a lo largo de estas dos semanas. Recordemos que recién concluyó también la pretemporada donde hubo la oportunidad de que muchos jugadores jóvenes pudieran probar y pudieran demostrar esa capacidad que tiene. Nosotros les vamos a hablar de algunos de los juegos que se estuvieron disputando, algunos números, algunos jugadores destacados, por supuesto, para que usted se dé una idea y si va a hacer sus picks, si va a hacer sus apuestas. También, por supuesto, de cada uno de los juegos, tenga claridad de por dónde el equipo puede estar jugando mejor, si por aire, por tierra o si es la defensa la que está ayudando a que se imponga su equipo favorito. Vamos a comenzar esta semana de los picks de la segunda semana con los delfines de Miami ante los Bills de Búfalo que se estuvieron enfrentando en estos duelos y que, bueno, la victoria fue para los Bills de Búfalo. Sabemos que es uno de los equipos que tiene muchos seguidores en nuestro país, seguidores que son desde aquella década de los 90 donde llegaron a varios Super Bowls que desafortunadamente no pudieron ganar. La victoria fue para los Bills de Búfalo, ya lo decíamos, 31-10. En este caso, por supuesto, su mariscal de campo, Josh Allen, tuvo una buena participación, entre comillas, ya que logró completar 19-13 de los 19 envíos que lanzó, un touchdown y 139 yardas. La verdad es que es para ser Josh Allen, no es quizá una cantidad tan grande de yardaje como el que puede realizar o el que ha realizado en anteriores participaciones. Sin embargo, bueno, lo que hace el corredor de los Bills de Búfalo es importante, James Cook, este jugador que promedió 7 yardas por acarreo, tuvo 11 oportunidades y, bueno, 78 yardas totales. Sin embargo, anotó dos veces. Entonces, para que tenga justamente en cuenta lo que puede pasar con este jugador, que es uno de los más importantes en el tema de los Bills de Búfalo en cuanto a la ofensía. Y en el tema de también el mariscal de campo de los delfines, Tua Cobailoa, que también está con este tema de las conmociones, ya ha tenido problemas. Se va a decidir si continúa, si puede continuar con su carrera o si definitivamente tendrá que dar el paso a un costado por el tema de salud. Esperemos que pueda continuar. Tua tuvo una actuación con 145 yardas, tuvo un pase para anotación y tres intercepciones. Logró completar 17 de sus 25 envíos. No fue una muy buena, no fue muy buen día para el tema de los resultados en los delfines de Miami y esperemos que, bueno, el tema de las lesiones, como ya lo habíamos mencionado, no termine por afectar y que pueda continuar con su carrera. Este jugador que sabemos tiene mucho talento, llegó a mejorar mucho la participación de los delfines y luego ha tenido esta situación tan complicada en el tema de salud. Vamos a cambiar de juego porque, bueno, también tuvieron participación los vaqueros de Dallas. Sé que los aficionados de los vaqueros no están muy contentos con el resultado y es que los Santos de Nueva Orleans, que por cierto llevan dos victorias en esta semana, si es de que, ojo con los Santos en la conferencia nacional, pueden ser un equipo importante. Se quedaron con el triunfo 44 a 19. En cuanto a los números, el equipo de la estrella solitaria, Doug Prescott, tuvo 293 yardas, una cantidad importante. Logró completar 27 de sus 39 pases. Es un promedio quizá no tan alto. Tuvo dos intercepciones. Entonces hay que tomar en cuenta esta situación. Ezequiel Elliott solamente pudo tener 16 yardas en seis a carreos que intentó un número bajo para Siki Elliott y Rico Douglas fue el corredor principal de los vaqueros en este juego. Tuvo siete carreros en los cuales acumuló 30 yardas. Entonces quizá no hubo tantas oportunidades para Ezequiel Elliott. Una buena defensa de los Santos de Nueva Orleans en contra de la carrera y esto se vio reflejado justamente en la cantidad de yardas. Y hablando de la carrera, quien sí tuvo una muy buena participación fue Alvin Camara, este corredor de los Santos de Nueva Orleans, que siempre es un jugador relevante y que, bueno, completó justamente en este duelo, tuvo tres anotaciones. Entonces hay que estar al pendiente de lo que puede hacer. 115 yardas en 20 a carreos, promediando 5 yardas por a carreo 5.8. Entonces un jugador importante y relevante en el tema de las yardas. También el mariscal de campo, que todos recordamos también con grandes participaciones en los Santos de Nueva Orleans, que ahora es un corredor, un mariscal de campo ya más veterano. Y Derek Carr, que bueno, ya tiene 33 años de edad y está teniendo la participación con este equipo. Tuvo 243 yardas, dos pases de anotación y solamente una intercepción, un promedio alto en el tema del yardaje, ya que logró completar 11 de sus 16 envíos. Esto en cuanto a la ofensiva de los Santos, que sin duda está teniendo una muy buena participación en este duelo. Vamos a platicar también de un partido que estuvo bastante cerrado. Los Bengals, el equipo de Cincinnati, que acumula al momento dos derrotas en esta campaña. No le están yendo muy bien a los equipos de la zona norte de la conferencia americana. Derrotas para el equipo de Cuervos, derrotas para el equipo de Cincinnati, que son los que tienen que pelear y al que le está yendo mejor son a los acereros, aunque ofensivamente no está teniendo un gran inicio de campaña. Aquí justamente este duelo tan cerrado que ya sabemos Patrick Mahomes y Joe Burrow siempre llaman la atención. Dos mariscales de campo que tienen muchísima intensidad y mucho dominio. En la liga Patrick Mahomes completó 18 de 25 envíos, 151 yardas, dos pases de anotación y por ahí dos intercepciones. Qué raro ver a Mahomes teniendo tantas intercepciones en un juego. Tantas son dos para él, ¿no? Hay obviamente mariscales de campo que son más interceptados. Y en este tema me parece que destacados 151 yardas no son tantos. Sabemos que la defensa de Cincinnati suele ser bastante dura de poder superar. Entonces creo que aquí se ve en el tema de las yardas y que bueno, finalmente Patrick Mahomes tuvo estas jugadas para conseguir los puntos. Termina llevándose la victoria también con los goles de campo. Los Chiefs que están iniciando también esta campaña de esta forma. Joe Burrow tuvo 258 yardas, dos pases de anotación, completó 23 de 36 envíos. En este sentido, sin duda, el mariscal de campo de los Bengals tuvo una mejor actuación que Mahomes, pero esto no se ve reflejado en el marcador. Me parece un tema importante de destacar porque bueno, finalmente en cuanto a los números, Joe Burrow puede estar mejor, pero si no se ve reflejado en el resultado, los Bengals no van a caminar esta campaña. Necesitan mejorar, digo, es muy temprano. Sabemos que todavía queda mucho, mucho por delante. Y vamos a revisar también el duelo de los Raiders de Las Vegas. Saludo a los fans de los Raiders de Las Vegas, que sabemos que hay muchos también en nuestro país. De los cuervos, no tantos. Pero bueno, los Raiders se llevaron la victoria 26 a 23. Un gran partido, por supuesto, de los Raiders. Y en este caso de su mariscal de campo, que lo anunciaban, quedaba como titular Garner Menchow, que bueno, finalmente tuvo una actuación de 276 yardas. Completó 30 de 38 envíos, un buen promedio, un pase de anotación. Y tuvo una intercepción este jugador. Y que bueno, finalmente logra el resultado sobre los cuervos, que sabemos es un equipo siempre peligroso. En cuanto a las recepciones, estuvo Davante Adams, que sabemos es uno de los mejores receptores de la liga. Tuvo nueve recepciones, acumuló 110 yardas, un promedio de 12 yardas en las jugadas. Entonces yo creo que es importante tenerlo y tomarlo en cuenta. Lamar Jackson, 247 yardas. Completó en todo este duelo. Tuvo 21 pases, completos de 34 envíos. La verdad estuvo bajo su número en este juego de Lamar Jackson. Un pase de anotación y una intercepción para este jugador. En cuanto al tema de los corredores, en los Ravens, Derrick Henry fue el mejor corredor de este duelo. Tuvo 84 yardas y fue justamente uno de los que consiguieron las anotaciones. Entonces los cuervos tratando de descansar también el tema del nivel en cuanto a su defensiva. Parece que empieza a caminar. Sin embargo, no logran los resultados. Tienen dos derrotas también esta campaña. Entonces estos son algunos de los resultados que se estuvieron dando en esta semana dos tan importante y que bueno, estaremos viendo qué equipos van mejorando en la campaña, qué equipos van por ahí quedándose rezagados. Los Steelers ganaron 13 por 6 al equipo de Denver Broncos. Ya finalmente Justin Fields logró completar un pase de anotación en esta temporada y que bueno, esto le sirvió a los Steelers para poder quedarse con la victoria. Ya veíamos, Justin Fields acumuló 117 yardas, que completó 13 de 20 envíos y que bueno, finalmente esto representó una victoria. También otra buena actuación de Chris Boswell, el pateador, que le está dando estos triunfos a los Steelers que acumulan 2 y 0 en el tema de victorias esta campaña. Pues así la semana de la NFL, la semana 2, les dejamos por supuesto los resultados, también los duelos que se estarán disputando y nosotros estamos listos para seguir con toda la actividad de la NFL. Los invitamos a que la próxima semana nos sigan con más para la semana 3 de la NFL. Los picks, deseando siempre que tengan suerte, si usted está, si le gusta el fútbol fantasy, si le gusta también por supuesto de repente ponerle alguna apuesta en cuanto al tema de la NFL, pues tratamos aquí de ayudar lo más que se pueda. Nosotros nos vemos la próxima semana con los picks de la semana 3.